Tú, 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 gnomo, báilalo. Tú, tú, báilalo. Tú, 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 gnomo, báilalo. Tú, tú, todos listos a bailar. Te vas a divertir y sin parar seguir la fiesta a más. Tú debes todo ritmo seguir sin parar. Todo el mundo contento para bailar. Vamos ya, un hechizo más. El baile de los gnomos es sensacional. Si tú tienes ya muy buen corazón, pues grita, gnomo, a bailar. Tú, 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 gnomo, báilalo. Tú, tú, báilalo. Tú, 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 gnomo, báilalo. Tú, tú, vamos ya, pues. Uno, dos, tres, un paso atrás. Muévete ya y tú saltarás. Con un pie, dos, bailarás. Y muchas vueltas tú darás. Uno, dos, tres, un paso más. Muévete ya y tú saltarás. Se ve muy divertido. Y lo es. Y sé cómo hacerlo todavía mejor. Yo, 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 gnomo, báilalo. Yo, yo, báilalo. Báilalo.